¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Nicolás. Nos encontramos aquí en la Riviera Mata, en la ciudad de Plata del Carmen. Hace cuatro años que vivo acá. Hoy nos vamos a dirigir hacia un sistema de cuevas conocido como Mirotauno. Con dos amigos, Dalas y Santiago. Vamos a realizar un buceo de cueva y nada más, pasarle bien con los amigos y puro placer y pura diversión para nosotros. Llegó en la flecha roja esa muchacha con sus tacones negros de charol y la vida 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 es muy buena como y el no ha visto yo. Buceo en Cueva Siempre somos un círculo de amigos relativamente cerrado en el mundo de las cuevas Hace falta mucha confianza entre nosotros, conocernos bien Entonces iremos juntos como buenos amigos en toda confianza Y es gente que realmente se puede fiar para hacer este tipo de aventuras Hace tres años, un poquito más de tres años, empecé a bucear Y fui como un turista a bucear en Cenote Y quedé alucinado Así que el siguiente paso fue hacerme buceo de cueva Para poder disfrutar de los cenotes La verdad que sí, nunca pensé cuando vine acá a México En hacer este tipo de buceo Ni siquiera sabía bucear Así que alucinado de poder estar disfrutando de estos maravillosos lugares Que realmente muy poca gente en el mundo tiene la posibilidad de Y nosotros lo tenemos acá como nuestro patio trasero Solamente a unos minutos de plaza Puedes acceder a una de las cuevas más lindas del mundo Todos nosotros trabajamos en buceo Especialmente en buceo en cavernas, en Cenotes Y cada vez que tenemos la posibilidad de día libre O tenemos un tiempo libre Vamos a bucear por nuestra cuenta No por trabajo, sino más que nada por plaza Es el tipo de buceo que nos gusta hacer a todos El Cenote, primero está en el medio de la selva Es bastante salvaje, no hay ningún tipo de facilidad Desde donde estacionamos la camioneta El Cenote se encuentra a unos 5 metros por debajo Vamos a bajar Y después vamos a tener en la otra punta El área del pool O sea, el área donde está el agua abierta Donde vamos a empezar el buceo Así que sí, lo que vamos a hacer básicamente Lo que más disfrutamos hacer en nuestro tiempo libre Y creo que es por lo que muchos de nosotros estamos acá todavía Históricamente es verdad que Francesc siempre tuvo un papel importante en el desarrollo del buceo Por el co-invento, lo que se llama el regulador Es la máquina esa que te permite respirar aire a presión debajo del agua Hoy día obviamente pues Estados Unidos seguramente es el país más en punta En cuanto a desarrollo de material como de buceo Yo soy de playa Playa es decir Sí, pero solicite yo todo esto ¿Qué ejido es ese? ¿Qué ejido es ese? Sí, Marcos metió acá Mi nombre, mi nombre me llama Inocencio Cenote Creo que tengo seis Lo cubrí cuando yo, cuando lo empecé a limpiar el terreno Empecé a buscar el cenote Ya sé que lo encontré Los seis cenotes Sí ¿Sabes qué nos muestra el cenote, el pájaro? El toque, ¿qué le dicen? Son las que viven abajo de la cueva Salen a comer y avisa Salen a comer y empiezan a gritar Llevan con machete ¿Sabes qué entran los buzos? ¿Sí? Aquí se tierra muchísimas, muchísimas aperturas, ¿no? Creo que llamamos los cenotes O peor mayas llamamos los cenotes Las aperturas Para ellos van a comunicar con los dioses Deben palabras cenote que significa la ventana O justo mágico Los alunos, los alunos, los alunos tienen su cueva Tienen su cueva en los alunos En la leyenda lo dice Y los abuelos nos platican Que para que el aluxito Se le convierte en un ser humano Es como dice el abuelo Todas los frutos de nuestra madre tierra Primer fruto se los tiene que ofrendar Y en lo contrario Pues verás las consecuencias Y tiene 13 viernes y 13 martes Para que lo sea encantado Y el Shmén tiene que salir A recolectar sangre De todo lo que es la naturaleza La que tenemos en nuestra madre tierra Empiezan ellos a hacer la mezcla Y con esto lo revuelvan con el agua Y con otras aguas sagradas Que lo traen y extraen de los cenotes Y donde no da luz Ni aire El inframundo es una de donde estamos nosotros Otros entramos ahí Como en el caso del Cianote Porque ahí me entrevistó un abuelo Y me lo dijo la verdad Que este mundo donde estamos nosotros Es la parte de la tierra Entramos ahí cuando es una cueva Como están en las palmas O en otras cuevas Es más entrando el inframundo Cuando ya bajas tú en las aguas Entonces es ahí totalmente Ese es el inframundo Y la luz Se encuentra abajo de esto Pero el espíritu de la luz camina Y han encontrado en los cenotes Donde se bañan Esa es una historia Que la tenemos de los abuelos Como dice el abuelito El único Como le decía desde un principio No puedes fallar Al primer fruto de la tierra La tienes que dar Esas son ofrendas Que a diarios La tienes que hacer Entonces los cenotes Son pequeñas aperturas Que nos permiten Entrar en este mundo Mundo que fue considerado A la época de Gloria de los Mayas Como el mundo Y dominio de los dioses Los dioses vivían En este inframundo Esos cenotes Son aperturas que tenemos Allí en medio de la selva Que nos permiten entrar En estas redes de galerías Laberinticas Que tienes laberintos Y galerías por todas partes Poco a poco Se van descubriendo Que esos cenotes Están conectados A principios solamente Por las corrientes Tirabas una cosa En un colorante En un cenote Y apareció el colorante En otro cenote Así que Gente hace Hace 50 años Como la idea De empezar a explorarlos Y como se estaban conectándose Entre sí Pues ya se empezó A llamar los sistemas Agarrabas el nombre El sonote más importante O el cenote de partida Decías Sonote Tashmaha Cuatro cenotes más Es el sistema Tashmaha Que poco a poco Pues sistemas y sistemas Se fueron conectando Entonces aquí tenemos El paraíso Que son las mejores Cuevas del mundo Agua cristalina Decoraciones Tractitas Alagmitas Fósiles Restos arqueológicos Es muy impresionante La euclina Agua dulce Agua salada Cosas que no tienes En cualquier cueva del mundo Es realmente El mejor lugar del mundo Para hacer esto Y de ahí Que mucha gente Se viene acá Para disfrutarlo Verlo Trabajar aquí Que es mucho mejor Que trabajar en Europa Para buceo por ejemplo En las cuevas Son realmente duras Ah sí Vienen de Alemania Vienen de México Vienen de Chilango Vienen de Chile Vienen de todos lados Hoy está revuelta la gente Hay más gente extraña Que de mero bien de playa Chicos Vamos a ver el mapa A ver cómo lo vamos a hacer Vamos a hacer el circuito Sandy va a ir primero Tú ahora vas a ir atrás Tú me voy a ir moviendo Atrás, adelante Cuando lleguemos al salto Vamos a conectar Y nos vamos a meter Hacia la izquierda Cuando lleguemos a la heloclina Al túnel ese que gira Es curvo Mi idea es pasar por arriba Lo más arguito del techo Completando el circuito Vamos a recoger el spool Y vamos a llegar Al salto que hicimos el otro día Vamos a entrar Ustedes van a subir en la restricción Van a girar Yo los voy a esperar abajo Y bueno Los voy a agarrar cuando vuelva Así que bueno Eso es todo Que tengamos un chequeo de equipo Puerto derecho Abierto Crack strap Cuatro spools Una de safety Manifold Abierto Que no tenga Flechas Hacemos cortadas Hacemos la punta Para que sea el cruceo fácil Reconocerla sin visibilidad Porque hay pintales de negros En los lados Que acabo rociera Esto lo pone Santi En el cross strap Tengo dos spools Que hoy voy a ir con dos a más Porque uno es safety Y el otro en caso Pero tenemos suficiente Para lo que vamos a hacer En el cross strap Contra la pierna Llevo tres spools No creo que falta más Deje el safety aquí También para ser más fácil Eso es todo No creo que falta más No creo que falta más Deje el final de la pierna Generalmente, lo que te puede llegar a pasar ahí, engancharte con la línea, depende del lugar donde te metas, si es muy estrecho, puedes levantar muchos sedimentos y puedes parar la flexibilidad. Por respecto al aire, también lo puedes parar en el caso de que rompas alguno de los reguladores. Es una línea principal para tener ramificaciones, así es como una tela araña, abajo del agua. Entonces, si no haces una navegación cuidadosa, es muy fácil para dar la salida. Tenemos flechas, que son marcadores direccionales, para marcar la dirección, exactamente. Y después tenemos estas galletas, que son marcadores personales, que significan para cada uno el significado que cada uno le ve. Estadísticamente, los buzos que llegan entre los 80 y los 130, 140 buceos, son los que más tienen probabilidad de finalizar ese error humano, porque están en el punto en que tienen una experiencia importante. Es ahí cuando empiezan a no darle la real importancia y a pasar por alto todos esos pequeños detalles y no seguir protocolo. Entonces, dicen, ah, pero esto muchas veces acá, inclusive si conoces el lugar, lo puedo hacer, no. Cuando dejas ese pequeño margen, es cuando ocurren las cosas y ahí es cuando ocurren las accidentes. Siempre estás pensando, apuntando muchas cosas en tu pizarra que tenemos aquí en el brazo, tiempos de saltos, etc., etc., para saber en cualquier momento dónde estás, qué está pasando, qué venta de aire tienes, estás controlando. Ese es el momento de tu vida que estás realmente controlando todo lo que estás haciendo y viendo. Y eso en pocos momentos. Incluso cuando vas conduciendo, pues quedas pensando aquí, ah, qué pajarón va bonito, piensas en qué voy a hacer esta noche. Ahí no. Es fuerte también. No es una cuesta prueba, pero no es un desafío personal decirte, yo voy a jugar con mis miedos. No. Si tienes miedo, no te metas. Si hay un lugar que sientas realmente que no te te gustó, no te metas. Te vas a arriesgar, porque ahí entrar en pánico ya es un problema muy grave. Lubrax. El lubricante de Petrobras.